Mitsubishi continúa con su enfoque en modelos SUV y parece que el siguiente en hacer la transformación será el Mirage. Sí, su subcompacto citadino podría convertirse en una subcompacta para su siguiente generación. El Mirage lleva en el mercado desde el 2012, por lo que se espera una generación completamente nueva para el próximo año. Se va a ubicar por debajo del Eclipse Cross. En cuanto a motores, ahí les va. Se espera que utilice el 0.9 litros turbo con 94 caballos de fuerza, que bien podría estar acompañado de un 1.5 litros de diésel. Te seguiremos informando sobre este y más detalles de este gran modelo. Si quieres enterarte de más noticias como esta, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Y ya.